Por las condiciones climáticas presentadas en días anteriores, los baches en Ramos Arispe invaden algunas calles. Sin embargo, municipio ya trabaja en este tema. La verdad es que el bache es un problema de primera atención, son cráteres los que hay. La verdad es que son cráteres los que hay en Ramos Arispe. Ya estos 13 días de iniciar la administración ya tenemos listo un programa de bacheo. El bacheo total, vamos a empezar a partir de la última semana de enero, 1 de febrero y poder atacar de raíz y rápido el tema de los baches. Es decir, darles buena profundidad, ponerle su liga, ponerle bien su material y que sean baches que a los 2 o 3 días ya está igual. Y estaremos con un presupuesto iniciando alrededor de los 100 mil pesos para iniciar, nada más para iniciar de los 100 mil pesos. Y esperemos con esto estar atacando las áreas más grandes o más importantes como lo son bulevares, como es la parte de la entrada a Nalco, Escorial, la parte de Manantiales, la parte de la salida a Saltillo. Que son donde es una realidad de mucho flujo continuo y que están los cráteres que ya los conocemos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Martínez.